En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior hemos comentado sobre el proceso de conversión que Dios preparó largamente, que Dios anheló y que Dios aguardó, hasta que finalmente, por su propia bondad, vino a acontecer hacia el año 1554. Ese proceso de conversión no se queda únicamente en ella, sino que es el principio de la gran reforma carmelitana, que da origen a las carmelitas descalzas y después a los carmelitas descalzos. Pero, ese proceso tampoco se queda, o tampoco avanza, como diríamos, o como uno desearía, ¿no? Uno siempre quisiera que las cosas de Dios fueran así, como más ágiles. Pero encuentra una serie de dificultades, y es lo que está codificado, o hemos tratado de codificar ahí con ese diagrama. Ese extraño triángulo que tiene tres esquinas, tres vértices, por supuesto. Teresa encuentra dificultades por el lado de lo institucional, otras dificultades por el lado de lo carismático, y otras dificultades por parte de lo acostumbrado, lo que se había vuelto normal. Este es solamente un esquema para hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como una especie de inventario de las luchas de tres. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Un inventario del combate que ella tuvo que librar, no solamente por sus propias situaciones personales, por sus limitaciones como persona, como mujer, como mujer necesitada de la gracia, sino lo que ella necesitó para vencer dificultades externas. Entonces hay dificultades que tienen que ver con lo institucional, con lo carismático y con lo normal, o lo normalizado. Vamos a empezar por la esquina de abajo, vamos a empezar por lo normalizado. Todo movimiento de reforma en la Iglesia Católica tiene que enfrentarse con lo que se ha vuelto normal. Es algo que está ya en el Evangelio mismo. Cuando Cristo predica, cuando Cristo quiere predicar, le preguntan, por ejemplo, en algún lugar, ¿quién te ha dado esa autoridad? En otro lugar comentan, esto de predicar con autoridad es nuevo. En otro lugar comentan, ninguno de nosotros, ninguno de los fariseos, ninguno de los jefes ha creído en él. O sea que la novedad del Evangelio llega como una sorpresa, pero una sorpresa desagradable para mucha de la gente de ese tiempo. Esto no es a lo que estamos acostumbrados. Por eso Cristo también tiene que hablar en contra, no de la ley, sino en contra de las tradiciones humanas. Hay un peso, todo movimiento de reforma tiene que vencer una capa espesa que es lo acostumbrado, lo que siempre se ha hecho así. En lo cual hay cosas buenas, en lo cual hay cosas innecesarias, pero neutras, y también hay cosas malas. Y lo más difícil de hacer un movimiento de reforma en la iglesia, como le tocó a Teresa, es entrar en discernimiento para ver cuáles son las batallas. Porque si usted pelea contra toda la tradición, si usted pelea contra todo lo que viene del pasado, entonces usted tiene un nombre, protestante. Si usted pretende pelear contra toda la tradición y usted dice, yo simplemente agarro esta Biblia y aquí interpreto, eso se llama ser protestante. Entonces, entonces es un camino árduo el de una reforma, porque requiere un tremendo discernimiento. Tenemos que pedir una gran luz para aquellas personas que quieren renovar en la iglesia de distintas maneras. Hoy hay muchas iniciativas de renovación, muchas de las cuales ya se han mostrado fallidas. Movimientos de renovación son muchos movimientos espirituales, laicales, que pueden ser matrimoniales, que pueden ser familiares, hay muy distintos movimientos, movimientos de jóvenes, movimientos de oración. En nuestro tiempo es innegable que la renovación carismática, que mira el nombre, renovación en el espíritu, renovación carismática, quiere precisamente eso, dar como una luz, dar como un cambio, renovar. O piense usted en el caso del camino neocatecumenal, el camino neocatecumenal claramente quiere volver, quiere renovar la fe como se vivía como se vivía en los padres, por eso se llama neocatecumenal, en la iglesia primitiva pues lo común era que la gente hacía un catecumenado y después se recibía los sacramentos, entonces el camino neocatecumenal quiere restaurar el catecumenado para que tú, aunque ya estés bautizado, seas consciente de qué es lo que estás viviendo y cuál es la riqueza del bautismo que recibiste. Mire usted por ejemplo la gente de Lazos de Amor Mariano, es un movimiento que también quiere renovar, renovar la juventud, renovar los matrimonios, renovar la iglesia a partir de la oración, a partir del rosario, a partir de una herramienta que para ellos es muy importante que es la consagración a Jesús por María según la espiritualidad de Luis María Griñón de Monfort, entonces ellos toman esa consagración para unir a la gente a la Santísima Virgen y que tomen su vida cristiana en serio y se orienten a la santidad. Es decir, hay muchos movimientos, muchos de ellos funcionan, funcionan por un tiempo, funcionan por bastante tiempo, algunos de ellos se van apagando, en este último servicio que pude prestar en España encontré con una amiga que desde que la conozco hace ya unos cuantos años, pueden ser unos 20 años casi, ella ha estado muy metida en la renovación carismática, me decían, no, realmente ya la renovación carismática en muchos lugares no da más, es decir, ya están buscando, la gente está buscando otros horizontes, otros modos de vivir su vida cristiana, por lo menos eso es lo que ella describe allá. esto es para decir que la iglesia está siempre en proceso de renacer, la iglesia existe siempre renaciendo, esa frase es interesante, la frase clásica es eclesia siempre reformanda, la iglesia siempre existe renaciendo, la iglesia no puede crecer sino renaciendo, esa frase es más bonita, la iglesia sólo crece renaciendo, la iglesia sólo crece renaciendo, entonces no tiene nada de extraño que una y otra vez surgen movimientos que tratan de renacer, pero el renacer se enfrenta con dificultades y una de las dificultades es lo que es normal, entonces por ejemplo a la gente de lazos de amor mariano ya les van a decir o ya les han dicho muchas veces fanáticos, usted es un exagerado, eso ya es fanatismo, si usted pertenecía o pertenece a la renovación carismática, usted no es carismático, usted es carismaniático, en la iglesia católica si hay algo para lo que somos buenos es para poner motes, apodos, burlarnos unos de otros, tristemente, eso no es bonito, entonces a todo el que quiera reformar le van a caer encima diciéndole lo suyo es anormal, porque usted es un exagerado, porque usted es un fanático por cosas parecidas, pero ¿qué hay detrás de eso? detrás de eso yo creo que está la frase que dijo Cristo en el Evangelio, Cristo dijo nadie es profeta en su propia tierra, en su propia tierra es precisamente lo que sucede cuando queremos hacer una reforma en la iglesia, ¿y por qué nadie es profeta en su propia tierra? respuesta, porque la santidad de uno es denuncia del pecado de muchos, la santidad es denuncia, y como la santidad denuncia, por eso fastidia, es lo que sucede por ejemplo en Nazaret, todo el mundo o mucha gente supongo que todos conocían a Yeshua, conocían a Jesús, el hijo de José, aprendiz de carpintero, luego pues carpintero él mismo seguramente así lo miraban Tectón, Tectón significa artesano, carpintero en griego, entonces él es el hijo del carpintero, él es el, él es el que todo el mundo conoce, y ahora empieza a predicar con una elocuencia y unos milagros, porque eso es un problema, el problema es porque es como yo, pero es más que yo, ese es el problema, el problema es que la santidad de mi hermano denuncia mi mediocridad, el problema es que la santidad de mi hermano denuncia mi tardanza, la santidad de mi hermano muestra cuántas oportunidades yo he perdido de ser santo, entonces la santidad denuncia, la santidad siempre es denuncia y como hay esa denuncia pues eso fastidia, bueno eso le sucedió a Teresa, una gran parte de las dificultades que ella tiene, casi más en la rama masculina que en la misma rama femenina, pero una gran cantidad de dificultad que ella tiene, es precisamente por eso, porque todos esos cambios que ella quiere, sobre esos cambios vamos a hablar en nuestra siguiente predicación, la propuesta de ella cuáles son las líneas principales de la propuesta de ella según las alcanzo a ver pues todo eso finalmente es denuncia si ella dice por ejemplo en nuestros monasterios en esta recolección de monasterios en estos monasterios descalzos nosotras vamos a hacer ayuno muchos meses muchos meses al año algunos dicen que eran cerca de ocho meses de ayuno que tenían pues no obviamente no un ayuno permanente pero eran ocho meses de ayuno eso es muchísimo tiempo prácticamente ayunaban quitando pasco y navidad ayunaban el resto del año era impresionante pues eso se convierte en una especie de denuncia allí donde había pues muy pocos ayunos como era en el caso del convento de ella el monasterio de ella de la encarnación aquí nosotras queremos cultivar una laboriosidad no queremos una cantidad de monjas ociosas el número se limita eso se convierte en una denuncia de la ociosidad entonces el renacer de la iglesia tiene que luchar contra eso que es lo acostumbrado que es lo normal y todo lo demás se ve como una exageración y el recurso mental que casi siempre tenemos para criticar a los que tienen más celo por la causa de Dios a los que tienen más amor por la causa de Dios a los que quieren ser más fieles al llamado al Señor los recursos que tenemos son la calumnia y la burla sobre todo esos y esos los padeció Teresa en algunos casos auténtico odio hay un par de episodios por lo menos en los que se ve gente que la odiaba por supuesto detrás de ese odio si uno tira el hilo pues uno se da cuenta que detrás de ese odio pues hay la acción del maligno que trata de impedir que la iglesia crezca pero en eso hay que tener mucha prudencia entonces la primera gran dificultad es contra lo acostumbrado es que ya es que aquí las cosas se han hecho así es que no hay que exagerar cómo combinar radicalidad y prudencia ese ese es ese es un tema muy difícil y es el tema que han afrontado los abades los superiores los fundadores los priores el título que tengan a lo largo de todos los siglos cómo podemos ser al mismo tiempo radicales como expresión de nuestro amor a Cristo y prudentes en el sentido de que no sea simplemente el entusiasmo la apariencia o incluso la vanidad porque eso también existe y hay una cantidad de movimientos en la iglesia donde ha aparecido muchísima vanidad pero mucha sobre todo vanidad para creernos mejores creernos superiores a otros así que detrás de esta dificultad lo que tenemos es un desafío y el desafío es el discernimiento entre radicalidad y prudencia algunas frases de Santa Teresa muestran la manera como ella trata de resolver eso tal vez la más conocida es cuando ella dice cuando es ayuno es ayuno cuando es perdiz es perdiz como indicando no todo puede ser ayuno tampoco todo puede ser perdiz hay momentos para una cosa hay momentos para la otra ahí con esa frase se muestra que ella está tratando de balancear balancear ¿qué? pues balancear la radicalidad y la prudencia hay historias de los padres de la iglesia que muestran lo mismo recuerdo una historia que aparece en los apotegmas de los padres una historia de una visita que hace un monje a otro monasterio y notaba que en ese otro monasterio como pasa en este monasterio también tenían unas recreaciones ruidosas no sé si había más ruido en ese antiguo Egipto o había más ruido aquí no sé pero eran recreaciones ruidosas y este otro monje que venía de un monasterio súper estricto le comenta al abad del monasterio que tenía sus recreaciones le dice bueno pero no piensas que está perdiéndose aquí la vida espiritual alguna corrección le hizo y entonces como estos padres del desierto enseñaban tanto con ejemplos le dijo mira tomemos este arco por alguna razón había un arco ahí tomemos este arco entonces dice jala la flecha en posición de disparo jala más cuando le dice la tercera vez jala más el otro le dice si jalo más daño el arco y él le dijo ya me entendiste si jalo más daño el arco hay un límite en la exigencia pero cuál es ese límite cuál es el nivel de silencio cuál es el nivel de vigilias cuál es el nivel de ayuno cuál es el nivel de penitencia corporal cuál es el nivel de aislamiento cuando yo era novicio las clarizas que había y que hay todavía en la ciudad de Chiquinquirá donde está nuestro noviciado tenían un sistema para los locutorios el locutorio tenía doble reja la primera reja tenía unos cuadraditos así como de una pulgada o sea por ahí no cabe ni una mano después como a 15 centímetros había otra reja y después de esa segunda reja una cortina de manera que uno hablaba pues básicamente con una cortina eran cortinas que hablaban muy bien yo inocente novicio en mi más tierna edad llegué a ese monasterio porque había la costumbre que es una costumbre muy popular en las órdenes que tienen rama masculina rama femenina a que yo tuviera madrina entonces una voz detrás de la cortina me dijo que nos alegraba mucho fray Nelson usted va a tener su madrina y después cambió otra voz esa otra voz era la de mi madrina y eso les va a parecer a ustedes que es un chiste porque resulta que estaba una reja otra reja la cortina y mi madrina ciega y es verdad mi madrina era ciega o sea que esa era la super clausura super clausura luego hay otras clausuras donde la gente abraza donde entran mujeres y comen hay otras clausuras entonces ¿cuál es la medida? ¿cómo se hace para tener alguna medida? yo estuve visitando hace años ya bastantes años aquí en Antioquia por el lado de Envigado estaban los camaldulenses creo que ellos se movieron de donde estaban bueno los camaldulenses estaban ahí en Envigado entonces llegaba uno por lo pronto ahí sí no entraba ninguna mujer eso que cuento voluntarias ni que nada y no entraba nadie y había un letrero de Lucas me parece capítulo 22 o sea ya uno llegar allá ya era toda una historia porque eso no era tan fácil no había transporte público ni nada eso era llegar a una montaña entonces llegaba uno allá es un monasterio donde se hacen esperar los monjes los monjes los monjes no atienden pronto ni se sonríen ni nada no si eran amables pero no tan sonrientes como ustedes entonces llegaba uno allá estaba uno en una salita que era así como la salita de espera básicamente lo tenían a uno ahí un rato el criterio era cuando la persona empiece a pensar en el juicio final está listo para hablar con los monjes eso tocaba esperar un montón y lo único que había bueno había una cruz claro y había un letrero que decía orar sin cesar para poder resistir todo lo que va a venir ese texto está en Lucas pero ya como en el capítulo 22 me parece entonces usted tenía ahí como 15 o 20 minutos para leer esa frase ore para poder resistir ore para resistir lo que está por venir luego se asomaba uno de los ermitaños ya uno decía ya me van a atender ya leyó el texto del evangelio sí, sí, sí lo leí medítelo volví y cerraba bueno finalmente le daban a uno una entrada ustedes se dan cuenta que esa es una clausura supremamente estricta además ellos pues son ermitaños entonces significa que cada uno vive en su propia ermita a mí por ser religioso y sacerdote y perdónenme que sea sexista varón a mí por ser religioso sacerdote me permitieron entrar a una de esas ermitas de verdad de verdad de verdad que se siente algo muy bello las ermitas no son pequeñas son más bien grandes tiene su dormitorio tiene su oratorio tiene un espacio para el estudio y cada monje tiene su huerta en donde se supone que debe trabajar la oración ellos la realizan en privado una buena parte me parece que obviamente la santa misa la tienen juntos ellos no comen juntos entonces cuando llega la hora de la comida a mí me tocó una hora de la comida ya entonces hay un respectivo monje que va llevando a cada una de las ermitas va llevando la comida a veces está fea a veces está fría a veces está fría y fea esa gente hace mucha penitencia entonces ¿cuál es el nivel? uno puede decir que esa penitencia es excesiva tal vez sí tal vez no no sé yo decirlo depende mucho del carisma depende mucho del llamado evidentemente para una persona como yo que no tiene ese carisma que no tiene ese llamado pues para mí eso es excesivo eso es imposible pero por otra parte eso impacta mucho a la gente en el locutorio lo que es tradicional en los monasterios masculinos muy poquitos son sacerdotes en el locutorio ellos atienden personas solamente en el locutorio y atienden tanto hombres como mujeres ahí en el locutorio este prestan ahí su servicio lo que yo recuerdo es que la gente los quería muchísimo los admiraba muchísimo oraban por ellos y recibían mucho la oración de ellos entonces detrás de esto de lo normal está un tremendo desafío y es el desafío que vamos a escribir aquí que es el desafío entre radicalidad y prudencia ese es el desafío que aparece y es un desafío que no termina nunca y es un discernimiento que no termina nunca lo que sí tenemos claro es una cosa que cuanta más oración se hace en una comunidad mejor se resuelve esta tensión cuanto menos oración hay más polarización es decir una comunidad con poca oración se polariza y hay unos que empiezan a pedir una radicalidad casi absurda y hay otros que a nombre de la prudencia piden una mediocridad es decir para unos el monasterio debe convertirse en una especie de como una especie de club de solteros o de solterones como decía el papa por ahí en alguna declaración como en un club de solterones y para otros pues tiene que ser una especie de pequeño purgatorio tenemos que garantizar que monje que se muera monje que va al cielo porque ya pasó por todo su purgatorio entonces nosotros o sea no me pidan porque yo no la tengo por supuesto que no la tengo la fórmula perfecta para esto porque esto cambia de carisma a carisma de comunidad a comunidad no es lo mismo en todas partes uno puede admirar y agradecer lo que viven en ciertos lugares y eso no significa que eso es para uno yo por lo menos desde chico tengo gran admiración por los cartujos eso no significa que sea para mí el ser cartujo entonces esta tensión existe y lo único que yo te puedo decir es que cuanta más oración haya más oración humilde más se logra superar esta tensión el Espíritu Santo le va dando la medida a la comunidad de manera que al mismo tiempo tengamos la suficiente radicalidad para ser un signo ante el mundo y sobre todo para que nuestras vidas sean respuesta al Evangelio y al mismo tiempo tengamos la debida prudencia para que el ministerio que prestamos como en el caso de ustedes el ministerio de consolación para que el ministerio que prestamos y el testimonio que damos sea creíble sea sensato sea humano porque finalmente es Dios en la historia Dios en la historia siempre entonces esta tensión no hay manera de resolverla esto no es únicamente estudiar esto no es únicamente pensar esto es una comunidad que se vuelve hacia Dios con toda su alma con todo su corazón y le pide y por supuesto que al decir esto los estoy exhortando humildemente pero con todo mi corazón por favor suplíquenle a Dios pero todos es que esto no puede ser solamente el superior la historia de la iglesia nos muestra que pasa cuando el superior es un hombre de Dios pero la comunidad no ora y el resultado es desastroso que sucedió pues es la historia Benito de Nurcia Benito empezó como ermitaño y después un grupo de monjes le pidieron viendo tantísima virtud en Benito tantos dones que tenía este hombre le pidieron a Benito sé tú nuestro superior pero era una comunidad que no oraba no oraba unida y algunos estaban tan supremamente fastidiados que según cuenta la biografía decidieron envenenarlo y utilizaron para envenenarlo lo más repugnante que se pueda pensar el vino de la misa le echaron veneno en el vino de la misa de una manera inexplicable es decir de una manera sobrenatural Benito se dio cuenta de lo que estaba sucediendo o lo presintió y al trazar la señal de la cruz sobre ese vino la copa se reventó así creció la fama de santidad de él pero así también quedó claro que una comunidad que no ora no puede unificarse ni con la misa así que yo les pido así desde el corazón de Jesús yo les pido oren todos esto no es solamente el superior oren todos y pídale al Señor que se pueda encontrar la medida en esto la medida que Dios quiere para este lugar la medida que Dios quiere para esta obra la medida que puede darle la mayor gloria a Jesucristo y la medida que le puede dar una sonrisa también a él pero ahí tiene que orar toda la comunidad donde falta la oración esta tensión termina por reventar a la gente y eso también lo hemos visto bueno entonces ella sufrió por oposición de los calzados así los llamaban a los carmelitas antiguos por oposición de los calzados por calumnias por burlas dentro de esto de lo normal también hay otra dimensión que debo destacar porque es parte de la historia de Santa Teresa y se llama cuidado cuidado no es distancia cuidado es discernimiento sabiduría por favor discernimiento y sabiduría en la relación con los seglares particularmente con los amigos y benefactores por favor sabiduría y discernimiento con amigos y benefactores el monasterio de la encarnación de Ávila por supuesto era un monasterio que tenía muchos amigos muchas amigas o sea de que tamaño sería Ávila en aquel tiempo y acuérdate que Teresa pues tenía eso muchas amigas muchos amigos cuando sucede la conversión de ella 1554 ella al principio se concentra únicamente en sí misma sobre todo en el proceso de crecimiento de respuesta al amor de Cristo ella no estaba pensando en otra cosa sino en responder al amor de Cristo hermosísimo pero se da cuenta que hay que hacer algo por el Carmelo y se va gestando la idea de un monasterio de reforma eran muchos los monasterios de reforma acuérdate que ya habíamos hablado en otra de las predicaciones de como todo el siglo XV había impulsado reformas en Jerónimos en Dominicos en Franciscanos o sea eso estaba en el ambiente y efectivamente llega la bula papal que autoriza la fundación del convento o el monasterio de San José que es el primer monasterio de la reforma carmelitana entonces Teresa se va con un grupo de monjas valientes un pequeño grupo de valientes se van al monasterio de San José y que sucede en el monasterio de San José pues que crece la santidad que crece la vida espiritual pero que crees tu fueron los seglares es decir no religiosos fueron los seglares los que empezaron a oponerse a la fundación del monasterio de San José es bueno que el monasterio tenga amigos pero por favor que los amigos del monasterio no gobiernen el monasterio oiga tanto presionaron en contra de la fundación del monasterio de San José que finalmente Teresa misma tuvo que regresar al monasterio de la encarnación o sea que hay una presión ahí una presión que nos habla de otra tensión así como existe la tensión interior entre radicalidad y prudencia que es una tensión que tiene que resolver cada monasterio y tiene que resolverlo con mucha mucha oración con mucho diálogo porque la pregunta que debe hacerse cada monje es ¿qué pide Dios para este monasterio? esa es la pregunta que hay que hacerse ¿qué es lo que quiere Dios de nuestro monasterio? no es lo que sea más cómodo para mí no es lo que hasta ahora nos hemos acostumbrado no es lo que nos parece agradable es ¿qué es lo que quiere Dios para este monasterio? y en eso hay que orar mucho pero ese es un drama o ese es un discernimiento interior hay otro discernimiento que tiene que ver con el exterior y el discernimiento con el exterior ¿cuál es? ¿cuál es la medida justa en la relación con los seglares? es decir necesitamos benefactores pero no necesitamos gente que sea dueña del monasterio queremos benefactores los necesitamos y les podemos servir benefactores sí dueños como le pasó a la pobre Teresa cuando funda San José y no, no, no y la presión y eso se iba volviendo un problema de orden público finalmente le tocó a ella regresar durante un buen tiempo al monasterio de la encarnación entonces ¿cómo es esa otra atención? vamos a poner aquí para que se vea más una flechita así que indica la atención y vamos a poner aquí otra atención y esa otra atención es la atención entre benefactores que sí queremos y que sí queremos hacerles bien y que necesitamos como seamos francos benefactores sí pero dueños no esa es una tensión que tampoco es fácil de manejar queremos que el monasterio tenga muchos amigos pero esta es una obra de Dios no es una obra únicamente esta no es una fundación de tal grupo de personas esta no es una corporación gobernada por tal tipo grupo de personas queremos preservar el reinado de Dios aquí estas son las dos tensiones típicas que surgen de esta esquina de lo normal lo normal trae una tensión entre radicalidad y prudencia y lo normal trae también o lo normal en la relación con los de fuera trae otra tensión entre benefactores y gente que trata de adueñarse cómo puede el monasterio preservar la debida independencia porque es que esto es de Dios que hay gente que ayuda que hay familias que ayudan que hay gente de mucha plata muy bien pues a vida cuenta que no haya problemas de las donaciones y que el dinero no tenga no sé qué historias está muy bien para estas dos cosas hay que orar mucho pasemos a la otra esquina lo institucional si vamos a ser francos realmente hay que reconocer que en lo institucional Teresa no tuvo todas las dificultades que uno podría imaginarse con su propia orden por supuesto que si hubo tensiones y malas caras y todo eso pero uno ve por ejemplo que la orden del Carmelo le da el permiso a ella para que funde el monasterio este de reforma le da el permiso el papa allá en en el 500 ahí se me olvida la fecha de fundación 60 y algo me parece que es como 64 62 gracias le da el permiso de la fundación de San José o sea que por ese lado de la jerarquía por ese lado de las autorizaciones los permisos ahí no hubo excesiva dificultad como la han tenido tal vez otros en cierto sentido los pastores entienden lo que está sucediendo entienden que efectivamente el Carmelo necesita ser reformado entienden que hay una intención recta en ella y utilizan el criterio de Gamaliel por decirlo menos si esto es de Dios esto va a perseverar si esto no es de Dios esto se acabará o sea que con la jerarquía realmente no hubo demasiada tensión excepto el problema de la Inquisición ahí si hubo una tensión lo institucional le hace presión eso es lo que indican estas flechitas que están yendo hacia adentro indican presión sobre la pobre Teresa lo institucional le hizo presión a Teresa sobre todo por el lado de la desconfianza doctrinal y ahí si hubo una cosa grave que no fue tan grave en el caso de ella y que fue muchísimo más grave como lo sabemos en el caso de Juan de la Cruz pero no se nos olvide que otros bastante eminentes también estuvieron bajo sospecha e incluso cárcel el Agustino Fray Luis de León fue encarcelado también Juan de la Cruz fue encarcelado entonces hubo una tensión con lo institucional pero la tensión realmente no pasó más allá de sospecha y la razón por la que no fue más allá de sospecha es porque Teresa como buena castellana esta es una característica que en todo el mundo habla de la gente de esa región de España Teresa como buena castellana cultivó una relación de transparencia con los confesores con los directores espirituales etc ¿por qué ella no tuvo mayores dificultades con la jerarquía incluso el tema de la Inquisición porque la respuesta de Teresa siempre fue de absoluta transparencia pero hay otra palabra que también es importante la palabra obediencia cuando se le acusaba a ella de estar difundiendo sus ideas sus visiones sus alocuciones sus inspiraciones los sacerdotes salieron a defenderla decía por ejemplo uno de ellos es que ella lo que ha escrito lo ha escrito en obediencia eso destruyó completamente el ataque que había contra ella entonces ¿cuáles son los desafíos de lo normal? son estos de aquí ¿cuáles son los desafíos de lo institucional? son dos la transparencia y la obediencia entonces por aquí en esta esquina tenemos que poner esas dos transparencia y obediencia la manera como ella obra la manera como escribe la absoluta honradez la sinceridad la autenticidad palabra que por ahí teníamos también la autenticidad de ella hace como imposible acusarla es demasiado verdadera es demasiado auténtica y además recordemos esa frase que está al final de su vida muero como hija de la iglesia su amor apasionado a la iglesia y yo creo que eso tenemos que agregarlo aquí porque son sellos que tienen que estar en nosotros entonces ¿cómo se defiende Teresa frente a las dificultades con la jerarquía con lo institucional transparencia obediencia y amor a la iglesia ¿cómo aborda ella las dificultades las tensiones con respecto a lo que es la costumbre y lo normal en discernimiento entre radicalidad y prudencia y en discernimiento para que los benefactores no se me vuelvan dueños del monasterio hay que preservar los intereses de Dios esto es de Dios eso tiene que estar claro he dejado de último el tema carismático que en este caso ¿a qué corresponde? corresponde a algo que empezó en Castilla en el año 1511 ¿qué empezó en Castilla en 1511? un movimiento que se llamó el movimiento de los alumbrados y cuando la Inquisición tiende sospechas sobre Teresa la principal acusación o el principal temor es es esta otra alumbrada entonces vamos a dedicar unos minutos a explicar qué era el movimiento de los alumbrados que además es una cosa absolutamente interesante para hablar de los alumbrados les pido que escuchen esta lectura de primera carta a los corintios capítulo 2 versículos del 10 al 16 porque era uno de los textos importantes para esta especie de secta una secta católica de orígenes oscuros que tuvo como principales representantes a una mujer y a un hombre la mujer se llamaba Isabel de la Cruz y el hombre ambos eran seglares ambos eran laicos Isabel de la Cruz y el hombre se llamaba Pedro Ruiz Alcaraz bueno escuchemos estas dos lecturas primera lectura es de primera Corintios capítulo 2 versículos del 10 al 16 o al 15 creo que está hasta el 15 no 16 entonces habla San Pablo en primera Corintios 2 es el tema ese de la sabiduría y lo que Pablo está destacando es que las cosas de Dios no las entiende todo el mundo esa idea llevada al extremo es la de los alumbrados las cosas de Dios no las entienden todos ahora si escuchemos pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu las cosas de Dios Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente literalmente según el Espíritu en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo si tú tomas ese texto y lo aíslas ya estás listo para ser un alumbrado eso es ser un alumbrado eso era lo que ellos hacían entonces destaquemos unos dos o tres elementos de este versículo en primer lugar fíjate como aquí están las herramientas para construir una secta en este primera Corintios 2 del 10 al 16 ahí están las herramientas para una secta ¿por qué? porque dice que las cosas del Espíritu solo las entienden los espirituales el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu entonces ¿qué pasa? que si yo me considero un hombre espiritual o una mujer espiritual si yo soy una mujer espiritual profundamente espiritual y llega el sacerdote y me dice mira yo estoy notando que estás fallando en esto y en esto no, no, no es que tú no entiendes nada yo soy el espiritual yo soy la espiritual como quien dice a mí no me entiende nadie 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 me entiende sino solo el que sea espiritual eso es una secta es exactamente una secta solo los de mi grupo solo los de mi secta podrán realmente entender solo los de la secta ahora mira esto otro el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿qué significa eso? que entonces si viene el obispo y me dice oye pero ¿por qué ustedes tienen esas oraciones tan raras? esas prácticas tan raras ¿por qué viven así? ¿por qué se juntan de esa manera? ¿por qué hacen lo que hacen? pues la respuesta es mira un momentico aquí dice el espiritual juzga todas las cosas pero no es juzgado de nadie o sea que tú puedes ser todo el obispo que quieras pero tú no me puedes juzgar a mí porque yo soy espiritual atención todos soy espiritual como soy espiritual nadie me puede juzgar a mí ese es un texto que es muy importante porque es como una especie de constitución del grupo de los alumbrados ¿quién era esta mujer? esta Isabel de la Cruz era una mujer muy piadosa ya dije que ella no era religiosa ella pertenecía a lo que en esa época llamaban las beatas que tiene un sentido parecido a lo que hoy se dice una vieja beata pero aquí lo utilizamos en sentido de burla y desprecio las beatas ¿quiénes eran? eran mujeres que eran seglares que no se casaban algunas de ellas hacían votos votos más o menos privados no se casaban y se dedicaban mucho a las cosas de Dios mucha mucha oración hay que orar mucho iban a misa dos o tres veces a la semana a los monasterios ¿por qué eso era raro? porque no era todavía tan frecuente que hubiera misa diaria acuérdese que la misa diaria no era lo más frecuente en la historia de la vida monástica entonces iban mucho a misa estaban ahí y estaban metidas todo el tiempo con el tema religioso esas eran las beatas a veces se reunían dos o tres de ellas y entonces eso lo llamaban un beaterio entonces vivían no eran religiosas repito acuérdese que en esta época no existía la vida religiosa activa es que son datos que hay que tener en cuenta la vida religiosa activa femenina viene a surgir a finales del siglo XVII entre las primeras está esta terciaria dominica llamada Marie Pouspain la fundadora de las hermanas dominicas de la presentación esa es de las primeras que funda comunidad religiosa femenina activa ¿por qué no había comunidades religiosas femeninas activas en la iglesia? porque se supone que el lugar de la mujer es bajo la custodia del papá o bajo la custodia del esposo mujer por ahí dando vueltas de la seca a la meca sin son ni ton eso no cabe entonces las mujeres consagradas a Dios se supone que tenían que estar consagradas en un monasterio como quien dice el único lugar seguro para tener mujeres piadosas es un monasterio y monasterio con clausura doble llave tienen que estar ese si es un lugar seguro para las mujeres esas mujeres ahí como mariposas suben bajan andan desandan no eso no claro eso cambia radicalmente con una mujer que realmente tuvo un gesto profético como fue Marie Pouspain porque Marie Pouspain dice nosotras nos vamos a asociar y nosotras somos de Dios y nosotros vamos a servir y empiezan a servir fundamentalmente en la educación en talleres talleres para chicas mejorando el nivel de la mujer realmente es una acción impresionante la de las dominicas de la presentación de tours de las cuales hay muchísimas en esta Antioquia en un momento dado el país del mundo que tenía más dominicas de la presentación creo que eso sigue siendo cierto es Colombia pero el número mismo de ellas ha decaído muchísimo para más datos les cuento que yo tengo una tía de la presentación así que por favor ya saben bueno en la época de Teresa no existía eso entonces ¿qué era lo más parecido a ser religiosa en la época de Teresa? eran estas beatas que a veces se asociaban pero se asociaban más o menos a su aire lo que a ella les parecía establecían sus propios ritmos realmente había una cierta desorganización en ese momento en ese tipo de vida luego eso pues va a cambiar con el tiempo cuando ya surgen los institutos seculares pero antes de eso las comunidades religiosas de vida activa pero volvamos a los alumbrados entonces los alumbrados ¿quiénes eran? eran personas que tenían un amor apasionado por las cosas de Dios y querían ser profundamente espirituales eran personas que estaban en el mundo pero según la expresión de Cristo querían estar en el mundo sin ser del mundo y por eso querían su gran afán era ser espirituales hay otro texto bíblico que hay que escuchar ese otro texto es el que tenemos en Mateo capítulo 11 versículos 25 y 26 respondiendo Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeños padre porque así te agradó entonces estos espirituales se consideraban los pequeños efectivamente ellos eran muy pequeños en la iglesia pequeños en número y pequeños porque nadie le ponía cuidado o sea una mujer de estas una mujer soltera de estas que se dedica así a orar y a orar y que siempre está en una cosa y en otra y en una procesión y una devoción y una peregrinación y un rezo y luego se reúne con otras personas y hace otros grupos la idea de los grupos o círculos de oración o cenáculos o oratorios eso ha existido siempre no nos olvidemos por favor que uno de los sacerdotes más carismáticos y de evangelización urbana más exitosa es San Felipe Neri y San Felipe Neri es de este siglo del siglo XVI y el modo de evangelización de Felipe Neri es a base de grupos de oración que no se llamaban grupos de oración se llamaban oratorios y luego para preservar un poco esa obra pues van a surgir tiempo después los llamados padres filipenses que toman la inspiración de San Felipe Neri entonces estas beatas y beatos porque beato era a su manera esa expresión no se utilizaba pero un hombre piadoso era este Pedro Ruiz Alcaraz y lo que más buscaban estos hombres y mujeres era ser espirituales y ellos consideraban que ellos eran los más pequeñitos ¿por qué? porque tú miras el monasterio de la encarnación y era una cosa gigantesca y poderosa es que hay que ver esos monasterios de España los habremos visto en videos en foto o en persona esos monasterios de España son unas cosas colosales con paredes altísimas o sea lo que vale la construcción ya son miles de millones entonces la vida religiosa aparecía como potente aparecía como fuerte de hecho podríamos decir que la vida religiosa era imponente en cambio estos ¿en dónde rezaban estos pobres? ahí en las casas que podían a veces entre varias de estas beatas ellos no revolvían en esta época no revolvían hombres y mujeres luego en el siglo 17 van a venir desórdenes con un movimiento que sale de los alumbrados que es el quietismo y el quietismo si va a tener algunos algunas ambigüedades y revueltos con el tema sexual pero en esta época eso no se presenta no simplemente que viven en una casa viven varias de estas mujeres y estas mujeres están buscando una vida auténticamente espiritual queremos ser realmente mujeres del espíritu queremos vivir la vida espiritual queremos tomar en serio el evangelio pero nosotras no tenemos ni un gran monasterio ni una gran muralla nadie nos pone cuidado no somos nadie para nadie quienes somos nosotras somos los pequeños estos pequeñitos de los que dijo Cristo escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeños esos somos nosotros entonces Pedro Ruiz Alcaraz Pedro Ruiz consideraba nosotros somos de los pequeños Isabel de la cruz consideraba nosotros somos de los pequeños y por eso cuando alguien les iba a corregir entonces alguien le decía pero pero Isabel es que te estás excediendo en esto o en esto otro ay yo te alabo padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos solo nosotros los pequeñitos entendemos tú no tú no tú vives en ese gran monasterio tú vives ahí tú tienes todo asegurado tú vives allá en la opulencia y en la solidez nosotros somos los que estamos al riesgo y al embate de las olas de este mundo y por eso Dios si se nos revela a nosotros ustedes no entienden nada señores sacerdotes señores teólogos señores obispos ustedes no entienden nada así se forma esa secta que es la secta de los alumbrados porque se llamaban alumbrados sucede que ustedes se acuerdan que hemos hablado de la reforma franciscana dentro del franciscanismo estaba siempre ha estado siempre vivo el recuerdo de francisco orante porque francisco fue un gran contemplativo cuando en el monte alberne él recibe los estigmas los recibe después de un retiro prolongadísimo de oración y de contemplación francisco quería que ese convento su convento preferido el de la porciúncula fuera como un pedacito de cielo y quienes pudieron visitar la porciúncula en vida de francisco decían que era algo absolutamente sobrenatural que esos frailes no eran frailes que eran como ángeles que era impresionante tratar a cualquiera de ellos que eran que eran realmente luminosos luminosos y que entre todos ellos brillaba francisco que decían es como el ángel es como un ángel de los más altos coros cuál es el coro más alto según la teología católica el coro de los serafines entonces por eso los franciscanos todavía hoy hablan de nuestro seráfico padre nuestro seráfico padre o sea que hay una raíz contemplativa por eso también hay unos franciscanos contemplativos unos franciscanos conventuales que se supone que toman un poco esa dimensión contemplativa entonces esa vena contemplativa de los franciscanos tomó una cierta raíz en la España de mediados este comienzos del siglo XVI y los franciscanos ya desde estoy diciendo al revés desde finales del siglo XV y luego comienzos del siglo XVI predicaban mucho la necesidad de la oración de recogimiento los franciscanos eran grandes contemplativos especialmente los de la reforma eran grandes contemplativos eran gente de mucha penitencia todo el tiempo tenían frente a sus ojos la imagen del seráfico padre todo el tiempo pensaban en esas noches de adoración de francisco repitiendo deus meus et omnia mi dios y mi todo mi dios y mi todo y entonces estos franciscanos con la mejor de las intenciones empezaron a predicarle a la gente la necesidad de hacer oración de recogimiento ellos se apoyaban en otro texto bíblico de Cristo que está en el capítulo sexto del evangelio según San Mateo donde Cristo dice cuando oréis no penséis que tenéis que decir muchas palabras como los paganos que se imaginan que por decir muchas palabras van a ser escuchados ya vuestro padre sabe lo que necesitéis antes de que se lo pidáis entonces estos franciscanos invitaban a una oración que ellos llamaban la oración de recogimiento los franciscanos empezaron a ser como escuelas de oración entonces por una parte está esa raíz franciscana que predica el recogimiento y por otra parte están estas beatas y los amigos de las beatas que querían llevar una vida espiritual una vida auténticamente espiritual todavía hay más ingredientes en el movimiento de los alumbrados que ya ustedes se dan cuenta que es un tema fascinante ¿cuál es otro ingrediente? no se nos olvide que España tuvo durante siglos la influencia de musulmanes y los musulmanes tienen una rama mística que se llama el sufismo los sufíes son los místicos musulmanes que no están tan preocupados de conquistar tierras que no están tan preocupados de construir grandes palacios que no están tan preocupados de hacer grandes califatos sino que buscan precisamente que Allah sea glorificado perfectamente entonces los sufíes son los místicos del islam y los místicos del islam son gente de muchísimo silencio de una profunda profunda oración de muchísimo recogimiento también en el judaísmo judíos también hubo en abundancia en la península ibérica también en el judaísmo hubo otra rama mística que en su versión más degenerada es lo que se llama el cabalismo la cabala entonces el misticismo judío el misticismo musulmán la oración de recogimiento franciscano franciscana y esta búsqueda de espiritualidad de todas estas beatas empezando por Isabel de la Cruz dieron a luz este movimiento y ellos consideraban que ellos habían recibido una luz que ellos recibían el toque del espíritu que era algo imposible de poner en palabras solo un espiritual puede reconocer a otro espiritual entonces ellos empiezan a tener como un sentido de pertenencia como una especie de clan como una especie de sociedad secreta por eso y por otras razones la iglesia ha tenido tanta pero tanta desconfianza con las sociedades secretas porque esto también tenía una cierta dimensión de secretismo yo empiezo a hablar contigo aparentemente yo soy un laico completamente normal estoy en la sociedad tú únicamente te das cuenta que estoy en muchas actividades de la iglesia pero después los alumbrados no iban tanto a la iglesia a medida que se fue volviendo más secta menos iban a la iglesia bueno entonces tú eres una persona somos vecinos nos conocemos ahí por el pueblo y yo empiezo a reconocer como ciertas actitudes en ti nos ponemos a hablar típico lenguaje de secta nos ponemos a hablar grandes grandes maravillas se ha hecho el señor viste que cosecha tan maravillosa la que hemos tenido este año y comenta el otro si si claro es grande lo que hace Dios pero más grande lo que hacen los corazones ah entonces ahí empiezan las claves esto es como entre los mafiosos que empiezan a reconocerse este habla en mi mismo lenguaje si si claro la gran riqueza está siempre en el interior oh lo que Dios puede regalar interiormente es imposible de escribir en palabras y dice el otro si solo solo el espíritu realmente puede hacerlo ya con esa conversación ya yo sé que tú y yo somos de los mismos este es otro encontré a otro ahí son los dos somos espirituales este ha tenido la luz le ha llegado la luz del espíritu ustedes saben que eso trata de resurgir en la iglesia muchas veces con todo lo que yo le debo y con todo lo que yo amo a la renovación carismática yo alcancé a oír lenguajes como estos gente buena 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 que decía estas palabras bueno podríamos ir a misa a la medalla milagrosa podríamos ir a misa al señor caído pero yo creo que mejor vayamos al señor caído porque es que el cura de allá si es renovado que es eso es el mismo lenguaje de los espirituales entonces más que valer el sacramento del orden más que valer ese sacramento lo que vale es quien es renovado y quien es renovado ah es que este padre no entiende ellos no entienden esas cosas no entienden porque no han sido renovados toca que el padre vaya a la ceja que vaya a la ceja que haga un haga un buen retiro espiritual ojalá con Monseñor Uribe Jaramillo que haga un buen retiro con el padre Diego Jaramillo no es porque todos son Jaramillos que haga un buen retiro y la gente comentaba les estoy diciendo cosas que yo yo vi con estos ojos no con estas gafas porque tenía otras pero con estos ojos si la gente decía eso volvió el padre Julián volvió del retiro y como le fue ah es otro es otro otro ahora si es un padre renovado tu lo vieras levantando manos alabando mira le invitamos al grupo te vas a morir de la dicha querida porque claro todo eso es entre paisas te vas a morir de la dicha querida hablando en lenguas se renovó por fin el padre Julián se renovó ay bendito sea Dios ya es espiritual ahora si es un padre espiritual como quien dice la ordenación de él antes estaba un poquito así como en entredicho no era clara esa ordenación ahora si es un padre renovado eso surge una y otra vez como ellos sentían esto esto tiene muchas ramificaciones y no me voy a extender mucho entre otras cosas porque el tiempo ha corrido y hay que cerrar este este capítulo pero lo más apasionante de esto es ver como ese grupo fue tomando fuerza con la estrategia de la secta y de la sociedad secreta o sea nadie sabía realmente quién era iluminado bueno ellos no utilizaban la palabra iluminado sino alumbrado y en algunas partes los llamaban iluminados incluso hay unos que confunden estos iluminados con los iluminati que tuvieron origen por allá en Baviera en la zona de Alemania pero ese es otro cuento el de los iluminati pero es la misma idea en el fondo en el fondo es yo tengo conexión directa yo tengo teléfono directo con el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos dice cosas el Espíritu Santo nos da sabiduría y el Espíritu Santo es el que habla es el que ora entonces al principio personas como esta beata no digo beata en el sentido de las beatificaciones de la iglesia sino beata en el sentido sociológico de ese tiempo esta beata por ejemplo Isabel de la Cruz ella empezó siendo una mujer muy muy piadosa pero lo que les dije después se fue separando separando de la iglesia después empezaron a sentir que ellos no necesitaban nada corporal no necesitaban sacramentos porque los sacramentos los sacramentos son a ver los sacramentos son como parapárvulos las verdaderas experiencias son las que Dios hace en el corazón entonces empiezan casi que a idolatrar la oración de quietud heredera de la oración de recogimiento que predicaban aquellos franciscanos entonces hay que llegar a la oración de quietud y empieza una admiración por las personas que permanecían en oración de quietud realmente Isabel ha tenido un crecimiento impresionante mira que la otra vez fui y no quise interrumpirla serían dos tres de la tarde ya había entrado en oración fui casi al atardecer y esa mujer seguía en su oración de quietud entonces se volvió una competencia de ver quién dura más en oración de quietud duró dos horas duró tres horas oración de quietud recogimiento absoluto por supuesto la oración vocal no es tan importante porque la oración vocal para ellos la oración vocal pues es para la gente que todavía no tiene esa gracia no tiene esa gracia realmente de apreciar la acción de Dios la acción de Dios que es directa Dios no necesita tantas palabras Cristo lo dijo no es tanta palabrería por favor más silencio entonces fueron dejando la Biblia fueron dejando los sacramentos fueron dejando la jerarquía y luego pues ya sabemos que eso terminó degenerando todavía mucho más con el tema del quietismo con el que está históricamente conectado ahora imagínense lo que sentía la Inquisición cuando empieza Teresa de Jesús a hablar y cuando llegamos a las terceras moradas viene la oración de quietud se disparan todas las alarmas que está diciendo esta mujer por Dios otra otra tenemos aquí otra Isabel de la Cruz para eso fundó su monasterio ¿cuáles son las defensas de Teresa frente a la tentación de los alumbrados? es muy interesante antes de hablar de Teresa una palabra sobre Catalina es muy interesante ver que cuando Catalina en su obra El diálogo habla de la oración ella presenta como inspiración del Padre Celestial esta frase que yo la recomiendo mucho sobre todo a las personas espirituales en las cuales por supuesto incluyo religiosas religiosas religiosos religiosas monjes monjas le dijo Dios a Catalina de Siena quiero que toda oración empiece por oración vocal y es curioso porque los alumbrados una de las cosas que querían suprimir pronto pronto es acabar con la oración vocal y acabar con las devociones y acabar con todo lo que fuera procesiones cosas así parecidas nada de eso no, no nada de eso obviamente el rosario nada ¿por qué? porque nosotros lo que tenemos que tener es simplemente ese contacto ese contacto directo maravilloso ese contacto único con Dios Dios que me revela claro ustedes se ríen porque no entienden nada no son espirituales ¿ve? es una cosa impresionante el epicentro de los alumbrados para los que quieran investigar más el epicentro de los alumbrados fue una pequeña población del centro de España que se llama Escalona ahí era donde estaba donde se difundió a partir de Pedro Ruiz y de Isabel de la Cruz es un abandono total a la inspiración divina hay que tener cuidado con ciertas frases que son ciertas son verdaderas pero hay que saberlas usar es que en realidad la espiritualidad católica siempre es así con prudencia y discernimiento ¿te acuerdas que hay una frase de San Agustín que dice ama y haz lo que quieras esa frase malentendida lleva a cualquier perversión no es que yo estoy amando estoy amando como decían en algunas de las manifestaciones de orgullo gay por estos días amar no es pecado esa es la desfiguración de la frase de San Agustín ama y haz lo que quieras entonces hay muchas frases que se pueden así también deformar que se pueden así también degenerar y hay que tener en cuenta que una de esas frases es que es muy de inspiración jesuítica mira hay que dejar a Dios ser Dios esa frase es muy bella y es muy cierta pero eso llevado al extremo era lo de los alumbrados ellos pregonaban una especie de absoluta pasividad una especie de total pasividad bueno que respuesta hay frente a los alumbrados una respuesta clarísimamente es el centro en la humanidad de Cristo que ya hemos mencionado varias veces es un ingrediente irrenunciable irrenunciable de la espiritualidad de Teresa y creo yo del Carmelo el que se centra en la humanidad de Cristo no pierde la oración vocal no pierde los sacramentos y se prepara para obedecer al cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces los dos elementos ¿cuáles son? centro en la humanidad de Cristo humanidad de Cristo y si tengo ese centro en la humanidad de mi Señor yo también entiendo que ese Cristo ha dejado un cuerpo visible que se llama la iglesia entonces es el amor a la iglesia es la unión con la iglesia entonces yo no soy nada no soy nada sin la unión con la iglesia terminemos aquí entonces nuestro esquema si este es el triángulo de las presiones que tuvo Teresa por el lado de lo institucional y por el lado de lo normal ya saben que es normal entre comillas vamos vamos aquí unas comillas así que se vean lo normal lo normalizado lo acostumbrado y por el lado lo carismático si estas son las presiones que tuvo Teresa estas son sus respuestas discernimiento discernimiento entre radicalidad y prudencia discernimiento para que los benefactores no se nos vuelvan dueños transparencia con los sacerdotes con los confesores con los superiores con los directores espirituales obediencia en lo que tocan los legítimos pastores amor a la iglesia humanidad de Cristo atención a la humanidad de Cristo y unión permanente con el cuerpo de la iglesia porque no puedo yo amar el cuerpo de Cristo en la cruz sin amar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y sin amar el cuerpo de Cristo en la iglesia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de 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 los siglos